¡Hola amigos! En este video vamos a hacer el disfraz de Superman Musculoso. Como siempre comienza descargando los patrones y armándolos como si fueran un rompecabezas para después cortarlos sobre tu tela. Para este disfraz nosotros utilizamos un metro y medio de tela de licra metalizada. Para hacer los músculos nosotros ocupamos un poco de esponja delgada de un centímetro de grosor. Marcamos la pieza del delantero en la esponja y lo recortamos. Después fijamos la tela a la esponja. Para después dibujar los músculos en la misma esponja. Ya solo queda coser sobre las líneas. Y así es como se tienen que ver los músculos del pecho. Ahora continuamos con el armado de manera habitual. Lo primero que hacemos es coser los costados al torso. Para después proseguir a unir por hombros delantero y trasero. No olvides utilizar over si la tienes para evitar desgarres en la tela. Ahora continuamos uniendo la manga de nuestro disfraz. Para esto colocamos la manga y la distribuimos el brazo dentro de toda la sisa. Para el músculo del brazo recortamos un pedazo de esponja del tamaño del bíceps del niño y lo cosemos por dentro de la manga. Para sujetar la capa al traje coseremos dos pedazos de velcro en los hombros. Y ya que esté todo listo cerramos por todos los costados. Así es como debe de quedar. Recuerda que todo lo hacemos a alta velocidad para ahorrar tiempo en video. Para el cuello cortamos una tira de 8 centímetros de ancho por el contorno total del cuello. Luego doblamos a la mitad de esta tira y la cosemos a nuestro disfraz. Una vez puesto el cuello solo quedará colocar el cierre en la espalda. Para eso te dejaremos en la descripción un video previo que te servirá como referencia. Para nuestra capita descargamos el patrón y la colocamos sobre el icra metalizada de color rojo. La recortamos y le hacemos un dobladillo. Y también le colocamos un par de velcro en los extremos superiores. Para el logotipo del traje descargamos una imagen con el logo de superman y recortamos las partes rojas y una base amarilla. Todo esto lo cortamos en un foamy delgado. Pegamos todas las piezas a nuestra base para formar nuestro escudo y después lo pegamos al disfraz. Para pegarlo al disfraz puedes usar silicón o también puedes usar unos pedacitos de velcro. Para finalizar con nuestro trajecito ocupamos los patrones de los cubrebotas. Cortaremos 4 piezas de esponja y 4 piezas de licra metalizada. Dejamos un centímetro de margen de costura. Fijamos la licra y la esponja. Ya que terminamos de fijarlos tomamos un par y lo cosemos por en medio. Para finalizar colocaremos dos elásticos en la parte inferior del pie. Y esto es todo por nuestra parte. Ahora puedes disfrazar a tu hijo de superman. Si este video te gustó no olvides dejarnos un like, también recuerda compartir este video ya que eso nos ayudaría mucho. No olvides que nosotros somos disfraces cosplay y más y que si lo puedes imaginar lo puedes crear.